Miembro de la Junta de Esmandades Como cada año, toca al presidente de la Junta de Esmandades hacerse portavoz de los miembros de todas las hermandades para presentar y dar paso a que hemos elegido para preliminar nuestra semana santa. Este año hemos elegido a un avaranero de más allá de la brinda, como hemos hecho en otras ocasiones, porque hay que partir de la base de que los límites de avaranero están mucho más allá de la brinda que los límites. Los límites de nuestro pueblo no son los que marcan los mapas, porque las fronteras de un pueblo la señala no la geografía, sino el parafondo. Y avaranero lleva hasta donde haya alguien que sienta sus cosas, que viva su futuro, que se emocione con sus tradiciones, que admire su paisaje, que aprecie el valor de su gente, aunque vea a nacer cada día más allá de la brinda. Y el alfaero Gómez Carrasco es de esos que llevan las líneas fronterizas de avaranero lejos de los límites geográficos de este pueblo. Él es licenciado en Derecho y Concejal de Cultura, muy activo y dinámico del Ayuntamiento de la Capital, y es, por tanto, uno de esos hijos de avaranero de los que debemos sentirnos orgullosos. Pero, junto a sus valores profesionales o políticos, hay algo más que lo hace merecedor de pregonar nuestra Semana Santa y es su corazón avaranero. Sus sentimientos en torno a este pueblo, su vivencia de nuestras cosas, su araigo profundo en este rincón del valle. Porque Rafael Gómez, nieto de Calasco, París, procura, siempre que puede, embriagarse de la emoción que destila nuestro 6 de enero, o nuestro 26 de septiembre, o nuestro viernes santo. Y le gusta cargar sobre sus hombros a nuestro patrón en las ferias excepcionales y a San Juan en nuestras procesiones de Semana Santa. Y le gusta recorrer nuestras calles y charlar con nuestra gente, y no se avergüenza nunca de sus orígenes avaraneros y ese embajador orgulloso de lo nuestro en la capital marciana. Por todo ello, por tanto sentimiento hacia nuestro pueblo, que alberga su corazón y que divulga por lo bien, llamo a pregonar nuestra Semana Santa de 2013 a don Rafael Gómez Carán. Gracias. Aplausos. 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 Las nueve en el reloj están dando a San Juan al año que llevar para que salga con tiempo el cortejo procesional. Estas palabras que pronunció las escribió un niño emocionado porque en sus semanas tantas se aceptaba, porque las calles volvían a brillar bajo soluctero y mágica que solo adornan tía en casa, y en su familia ya crecía cierto bullicio de alegría, de emoción y respeto a las tradiciones. Aquel niño nunca imaginó que hoy, años más tarde, tendría el privilegio de convencirse en pregonero en nuestra Semana Santa. Aquel niño era yo. Y con la misma emoción que componíais sus torpes besos, les pongo esta mañana a todos ustedes para convivir enganchar la Semana Santa más en su ser. Bajo la protección de los valerosos soldados de Oriente, nuestros santos patrones Santón y Santamaría, y a mi protección me encomiendo para desarrollar en la luz de Patricaria. Señor Espárrago, señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, presidente y miembro de la Junta de Maldades, cocades, abaneros, amigos. Precisamente, en estas fechas, cuando comienza a despertar una incidiente primavera, abarán y su huerta huelen a flores, a cera, a inciesos que suben al cielo como plegarias que nunca en los corazones de cual tomamos este mundo aquí. Quisiera agradecer el gran honor que supone para mí este nombramiento como un plegonero de los emprendidos días que se avecina. Porque además de ser una distinción que cala también alma, implica también una importante responsabilidad, el convertirme en garante y el acto de una Semana Santa que ya ha demostrado su nazarenía, el trabajo y la ilusión de los hermanos que cada año la hacen posible. En la plaza no cabe ni un alfiler. Este año, este año hay más gente que nunca, y allí ha guardado la entrada triunfal de María Oriente y Bella, que poco a poco se va a acercar. Esta procesión del encuentro de las reverencias condensa todo el sentir porfrade en el pueblo nazareno. Allí volveremos a contemplar las tres reverencias junto antes de que María se regalga el manto negro y con él el truco como sombre del inclusivo y que Cristo reunió. Y entonces volarán al cielo las palomas y junto a ellas los son estos sentidos de gloria en las bandas de música. Y allí, frente al ayuntamiento, sentiremos que María Matalena, la Verónica, San Pedro, San Juan, el ángel con la cruz triunfante y este niño Jesús son testigos de tanta y tanta bellosa y se emocionan ante la llegada del Cristo resucitado. La alegría por la fe de resurrección inunda todo el pueblo. La plaza es un estallido de música, de alegría, de movimientos, de los tonos, de la trinidad y las locuras más jóvenes y de la felinidad y de plaza que a otros regaló la vida y la experiencia. ¿A quién buscamos? ¿A quién hemos buscado durante todo este año? ¿A quién buscamos en este tiempo de ayuno y la gracia? Todos conocemos las respuestas. A Jesús el Nazareno, el mismo que sin azar la voz se nos presenta no solo de la imagen de Cristo, sino cada segundo de nuestra existencia. A ese Jesús que vino con poder para salvar a los pobres y dar luz a los ciegos. A todos aquellos que no encuentran ni camino hacia la verdad, a quienes lo seguimos duras penas en una sociedad que nos arrincona y convoca a los hombres frente a su realidad. A Cristo entra en la muerte, para que la muerte no tenga sobre nosotros potestad alguna, para que nos pongamos frente al que pronto resucitará y escuchemos la siguiente pregunta. ¿Para qué me buscáis? Podría esta noche componer las frases más hermosas, pero si no supiera responder, habría perdido el tiempo. Todos lo hubiéramos perdido. Pero eso es imposible. Es imposible no sentir cómo el alma se remueve ante ese titular que bendice o indicirá las relaciones de hermanos abraneros. Si más allá del pecado siempre hay un camino, si más allá del sufrimiento siempre hay una alcanza, más allá de la Semana Santa siempre nos aguarda una vida nueva. Cuando el último trono desaparezca de las calles, cuando el último de vosotros llegue a vuestra casa y quitándose la túnica monillo, hasta el año que viene si Dios quiere. Cuando dejen de sonar los tambores y trompetas, cuando Cristo reciba con humildad la muerte y recorra la vida pasionaria por las calles de verdad. Amanecerá entonces un nuevo día, un nuevo día tan reluciente y glorioso como el que se presentó. Un día de resurrección que anunciará al mundo y ante los estandartes de las hermandades, de las siervas de María, de San Juan Evangelista, de la Samaritana, de Santa María Magdalena y la Santa Cena, de la Fragilación y de la Verónica, de la Real y Nuestra Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Tercio de Romano, de la hermandad de San Pedro, de la del Cristo de mi nacer y Cristo del silencio, de la del Santo Cristo de Lección, la del descendimiento y la oración del puerto y la hermandad del Santo Cristo del rescate, que los sabaraneros estamos dispuestos a ir a su Semana Santa como nadie en el mundo. Con el deseo de que así sea, de por concluir este plegón y solo me queda agradecer su asistencia y la atención cristal. Muchas gracias.